A 101 personas matará. La gente decía, no vayas por ahí. Este es un animal. Luego Gautama dijo, si no voy yo, ¿quién irá? Él dijo tonterías. Definitivamente tú eres un hombre loco. Luego Gautama dijo, debes ir al pueblo. ¿En dónde has matado? A 100 personas. Sucedió que hubo un hombre. Su nombre original lo olvidamos. El nombre que la gente le dio es Angulimala. Algo le sucedió. Sintió que la sociedad había sido injusta con él. Se convirtió en un hombre enojado. Ya sabes, cuando eres joven, piensas que todo es injusto contigo. Así que se enojó mucho con la sociedad e hizo una promesa. Este pueblo que ha sido injusto con él, él va a matar a 101 personas. A 101 personas matará. Y le cortará a cada uno un dedo pulgar y los usará como un rosario alrededor de su cuello, una guirnalda de dedos o pulgares. Así que se dedicó a hacer esto. La gente estaba aterrorizada de ir por este camino. Él habita en una selva, pero este es el camino para ir a muchos otros lugares. La gente fue asesinada en pocos años. Él mató a 100 personas. Sólo quiere una más para satisfacer su ansia. Entonces, un día, el Buda Gautama vino a este pueblo. Así que a estas alturas, como lleva una guirnalda de estos dedos, le llamaban angulimala, que significa el que lleva dedos como guirnalda solo necesita un dedo más para completar su promesa. Gautama vino y iba a ir por ese camino. La gente dijo, no vayas por este camino. Este es un animal. Este no es un hombre. Este no es alguien a quien puedas ir y darle una enseñanza o hacerlo meditativo. Simplemente no vayas porque él solo quiere una vida más. No queremos que esa sea la tuya. Entonces Gautama dijo, si no voy yo, ¿quién irá? Y él permanecerá insatisfecho. Solo necesita un dedo más. Si no voy yo, ¿quién más irá? Déjenme ir. Así que fue. Angulimala estaba sentado en una roca y él vio a este monje acercarse tranquilamente. A estas alturas él disfruta de su reputación. La gente le tiene terror. A él le gusta. Solo con la mención de su nombre la gente tiembla. Él está empezando a disfrutarlo. Así que, sentado allí en la roca, rugió solo para hacerle saber al monje que estoy aquí y este es tu fin que viene. Gautama lo miró, siguió caminando tranquilamente con una sonrisa en su rostro. Esto no le gustó. Normalmente, cuando lo ven o cuando lo oyen, la gente corre atropelladamente queriendo salvar sus vidas. Eso le gusta. Este hombre está simplemente caminando. No le gustó. Saltó de la roca y se acercó y se paró delante de él. Dijo, ¿quién demonios eres tú? Y, ¿sabes quién soy yo? Mostró su mala, llena de dedos. Y, ¿sabes de mí? Gautama dijo, bueno, he oído hablar mucho de ti. ¿Y eso qué? Y siguió caminando. ¿A dónde crees que vas? ¿Te sigues yendo cuando yo estoy hablando contigo? Gautama dijo, yo dejé de ir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que dejé de ir. Yo he llegado. Tú eres el que está tratando de ir a alguna parte. Entonces Angulimala rió, dijo, tonterías. Definitivamente, tú eres un hombre loco. Yo estoy parado. Tú dices que estoy yendo. Tú estás caminando y dices que no estás yendo. ¿Qué te pasa? Dijo, no, no. He llegado hace mucho tiempo. No estoy yendo a ninguna parte. Tú eres el que está tratando de ir a alguna parte. Pero, no sabes cómo ir allí. ¿Quieres mi dedo? ¿O quieres mi cuello? Cuelga mi cabeza como un, ya sabes, como un dije. Tienes dedos. Puedes colgar mi cabeza. Ahora será un buen dije para el collar. ¿Por qué? He terminado. He llegado. No importa si estoy físicamente aquí o no. Puedes hacer lo que quieras. Mira, el placer de esta matanza existe solo cuando estás aterrorizado y no quieres morir. Cuando alguien quiere morir, no les importa. ¿De qué sirve matar a este tipo? Y parece que aunque mates a este tipo, tu ansia por 101 vidas, no serás satisfecha porque este tipo no te da el placer. Luego dijo, espera, dime, ¿de qué se trata esto? Tú te estás moviendo y dices que has llegado y no te estás moviendo. Yo no me estoy moviendo y tú dices que me estoy moviendo. Estás buscando la realización. A tu manera, 101. Yo estoy realizado. Esta es la gran diferencia. Y puedes tomar mi vida. Si crees que te vas a realizar, hazlo. Porque este es mi trabajo, realizar a las personas. Si va a suceder tan fácilmente que sin una enseñanza, solo con cortarme el cuello te vas a realizar, simplemente hazlo. ¿Cuál es el problema? Ahora, Angulimala, se convirtió en su discípulo estrella. Luego Gautama dijo, debes ir al pueblo. ¿En dónde has matado? A cien personas. En un pueblo pequeño, cien personas significa que casi todas las familias han perdido a alguien por causa de este hombre. Así que lo convirtió en un monje. Los monjes de Gautama se llamaban Bikus. Bikus significa mendigos, literalmente. Entonces le dio una tela amarilla y un cuenco para mendigar. Y un cuenco para mendigar. Dijo, anda, busca algo de comida en el pueblo. Así que Angulimala llegó al pueblo como un monje. Las personas vieron esto y se aterrorizaron. No saben por qué. No saben por qué ha venido. Todos fueron y se pararon en sus terrazas porque tienen miedo de lo que hará. Después, cuando vieron que se había domesticado, que no era el mismo hombre feroz, entonces empezaron a tirarle piedras porque cada familia había perdido a alguien a causa de él. Así que él continuó. Las piedras lo golpearon, sangraba por todas partes. Luego, cuando se volvió el lanzamiento de piedras se volvió un poco excesivo. Entonces Gautama vino pidió a la gente que se detuviera y dijo, este no es el mismo hombre. Este hombre es una extensión de mí. Ustedes me están arrojando piedras a mí. Deténganse. No tiene sentido matar a este hombre porque este hombre de una manera muy dura ha llegado a la realización. No pueden desperdiciar a este hombre matándolo. Y Angulimala se convirtió, como dije, en un discípulo estrella. Fue por todo el país difundiendo la forma de enseñar de Buda, ya sabes, de vivir y conocer. Así que no importa qué tipo de realización estés buscando, crees que sucederá con la educación o al menos eso creías. En el momento en que terminaste tu educación te sentiste como un tonto. Si no tengo un trabajo, ¿de qué sirve esta educación? Consiguiste un trabajo. Te sentiste genial. Luego, después de algún tiempo te sentiste como un tonto. ¿Qué hago con este dinero si no encuentro al hombre o a la mujer de mis sueños? Eso sucedió. Después de un tiempo te sentiste como un tonto. Esto continúa. El deseo es... Simplemente expandirse. Ese es tu deseo. si eliges formas físico-materiales para expandirte. Puedes ir así de lejos o así de lejos o así de lejos. Pero aún habrá deseo. ¿Sí? Si te hago el rey de este planeta, mirarás los otros planetas. Si te doy el sistema solar, mirarás la galaxia. Si te doy una galaxia, mirarás las otras galaxias. Ahora, lo que estás buscando no es esto o aquello. Estás buscando expansión. Si lo miras conscientemente, te convertirás en yoga. Yoga no significa hacer contorsiones. Tú llegarás a la unión. Con el resto de la creación. Si lo haces inconscientemente, se convierte en un deseo compulsivo. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!